Amigos, amigas, soy la hermana Fanny y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios. Él quiere encontrarse con ustedes. Dios quiere perdonarles sus pecados. Dios quiere sanarles. Dios quiere transformar sus vidas. Y para eso les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos de lunes a jueves a las nueve de la mañana por Radio Natividad 101.7. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, qué alegría, alegría grande estar aquí en Radio Natividad 101.7 bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y, amigos, en este tiempo tan especial, en este tiempo de gracia, amigos, en estos días de salvación, orando, amigos, orando y viviendo, tratando de vivir lo que oro, dije, Dios Santo, vamos a continuar con el Espíritu Santo, amigos. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir este tiempo de gracia, este tiempo de cuaresma maravilloso, estos días de salvación. El Espíritu Santo le va a ayudar, amigo o amiga, a callar, a sanar, amigos, no podemos ayudar a otros. Dice, no, no podemos ayudar a otros a ser libres si nosotros no lo somos. Pero de a poquito a poco, amigos, hay personas que se angustian porque, ah, cometí este error, cometí este otro. No, de a poco a poco, ahí vamos, amigos, yo también. Entonces, amigos, hoy Dios nos trae un regalo maravilloso a través del profeta Ezequiel en el capítulo 37. Vamos, amigo, papá, amigo, papá, dedique un ratito, amigo. Amiga, no corra tanto. Miren, yo estoy dejando de correr. El Espíritu Santo me está enseñando, amigos, a tener calma. dediquemos un poco de tiempo a Dios. Por eso es que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero que no sea una carga para usted. No, no, es que me tengo que ir ya, es que no alcanzo. No, amigo, amiga, papá, deténgase. Dios le va a premiar. Mamá, joven, tú, mi amor, detente. Dios te va a premiar. La Virgen te va a premiar. Entonces, vamos, amigos, vamos a escuchar un momentico un instrumental porque como vamos a hablar del Espíritu Santo y así, si usted está en casa, busque en el Antiguo Testamento al profeta Ezequiel capítulo 37. Continúa en sintonía de Consuelo de los Afligidos. Y bueno, amigos, amigas, ¿quién nos ayuda a vivir este tiempo de gracia, estos días de salvación? ¿Cuál es la persona, vamos a decir, que nos ayuda, que nos alegra, que abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir todas esas bendiciones de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y dónde está? Dentro de su corazón, en su alma. Está en todas partes. Cubre y llena la faz de la tierra. Entonces, amigos, vamos a honrarlo invitándolo y luego proclamamos la palabra. Digamos todos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. otra vez, papá. Diga conmigo, mamá, jóvenes todos, hasta los niños, vamos todos los hermanos de Venezuela, del Táchira, del mundo entero. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y unámonos a todos los que estén orando en cualquier parte del mundo, de cualquier denominación religiosa, de cualquier ideología política, como hermanos todos, de cualquier raza, de cualquier lengua, de cualquier nación. Digamos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y ahora, digámosle a la Virgen, a la Reina, a la Madre de Jesús y Madre Nuestra, a la que lo, lo casi, bueno, no sé qué palabra decir, a la que hizo que Jesús realizara el primer milagro de las bodas de Cana, que no lo había pensado Jesús, pero su mamá. Así que, si usted necesita un milagro de Dios a través de Jesucristo por intercesión de la Virgen, vamos a rezar este Ave María con toda la fe, todos unidos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén y Amén. Bueno, amigos, esta palabra la he proclamado muchas veces o varias veces. Bendito sea Dios, pero siempre es nueva. profeta Ezequiel, capítulo 37, la mano del Señor se posó sobre mí y el Señor me llevó en espíritu, dejándome en un valle todo lleno de huesos. Me hizo pasarles revista. Eran muchísimos los que había en la cuenca del valle. estaban resecos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Contesté, tú lo sabes, Señor. Me ordenó, profetiza así sobre esos huesos, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor a esos huesos. Yo les voy a infundir espíritu para que revivan. Les injertaré tendones. Les haré crecer carne. Tensaré sobre ustedes la piel y les infundiré espíritu para que revivan. así sabrán que yo soy el Señor. Pronuncié la profecía que se me había mandado y mientras lo pronunciaba resonó un trueno. Luego hubo un terremoto y los huesos se juntaron hueso con hueso. Vi que habían prendido en ellos los tendones que brotaba la carne y tenían la piel tensa, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, llama al espíritu, llama hijo de hombre diciéndole al espíritu esto. esto dice el Señor, ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos secos para que revivan. Pronuncié el llamado que se me había mandado y penetró en ellos el espíritu. Revivieron, se pusieron en pie, era una muchedumbre inmensa. Entonces me dijo, hijo de hombre, esos huesos son toda la casa de Israel. Ahí los tienes diciendo, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos perdidos. por eso profetiza diciéndoles, esto dice el Señor, yo voy a abrir sus sepulcros, los voy a sacar de sus sepulcros, pueblo mío, y los voy a llevar a la tierra de Israel. Sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros, cuando los saque de sus sepulcros, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en ustedes para que revivan, los estableceré en su tierra, y sabrán que yo el Señor lo digo y lo hago. oráculo del Señor. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos Señor. Profeta Ezequiel capítulo treinta y seis. Amigos, el mismo Espíritu Santo, el que hemos invocado, nos ayuda a tomar esta palabra, hacerla mía, suya, y sobre todo, a creer, a revivir. Dice que se pusieron de pie, amigos, qué hermoso, se pusieron en pie, y eran una muchedumbre inmensa. Nos va a ayudar a levantarnos, a ponernos de pie, a no andar cojeando, a no andar caídos, a no andar desanimados, nos va a ayudar en el nombre de Jesucristo. Entonces, amigos, pero vamos a entender, usted dice, uy, eso del antiguo testamento, qué bueno, que es profeta, mire, y esos huesos se costumaron vida, y eran una muchedumbre, eso es para usted, para mí. Amigos, ayer estaba orando, estaba orando, y esta palabra me llegó para mí, amigos. Entonces, ¿cuáles son esos huesos secos? Amigos, aquí dice que está el pueblo diciendo, todos diciendo, fíjese, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos perdidos, nuestros huesos están secos. quejas, amigos, dolores, no, pero es que el mundo está así, esta palabra, amigos, puede transformar su vida, la mía, y ¿sabe qué? La de su familia, la de todos sus hermanos de Venezuela y los míos y del mundo entero, así no nos estén escuchando, pero Dios tiene todo el poder, así no estén escuchando este programa, pero tiene el poder para hacerlo, en el universo entero. Entonces, amigos, ¿cuáles son los huesos secos? Sus huesos secos, los míos, a donde no, no hay alegría, a donde no llega la gracia, a donde no llega el perdón, a donde no llega la misericordia, a ver, amigos, la tristeza, las tristezas, a veces triste, ¿qué hace el enemigo? Nos encierran un circulito, es que estoy triste, es que estoy deprimido, es que esto está mal, resentimientos, aquello que me hizo el enemigo nos encierra en un circulito, aquello que me hizo mi cuñada, ¿hace cuánto? Hace 20 años, resentimientos, dudas, amigos, escuchen esto, qué hermoso es el Espíritu Santo, bendigo al Espíritu Santo, las dudas, ¿cuántas dudas tiene usted guardadas? No sabe si son ciertos, si fue cierto, usted supuso algo y desde hace mucho tiempo duda de su esposo, de su esposa, de su jefe, le trató de su mejor amigo, amiga, le empezó a tratar diferente, le empezó a quitar el cariño, el respeto, porque usted, porque el diablo le puso una duda en su corazón y esa duda no solo le hace daño a usted, sino a la otra persona también, dudas que nunca son verdad, amigos, quiero contar aquí algo, una persona muy linda me dijo, Fanny, cuánto me he arrepentido, tenía una señora que trabajaba en su casa y un día esta persona dejó un dinero, dejó un dinero para algo, pero no lo vinieron a buscar, entonces esta persona distraída, una persona profesional de tantas ocupaciones, pues salió, no, perdón, no le dejó el dinero a la señora que trabajaba en su casa, se le olvidó, se lo dijo, pero se le olvidó, bueno, y como no vino, tampoco lo vinieron a buscar, porque si lo vienen a buscar, la llama y le dice, era una dama, una señora, entonces esta persona llegó y no vio el dinero, dijo, me lo robó la señora fulana, la que trabaja, me lo robó y bueno, la llamó por teléfono y le dijo que la despedía y ella llorando, amigos, por teléfono, le decía, pero no, usted no me dejó nada, usted no me dejó nada, usted me dijo, pero no me lo dejó, no me puede quitar el empleo, tengo dos niños, ella me contó que lloraba por teléfono la señora, la despidió, amigos, la despidió, pasó un tiempo, pasó un tiempo y dice que un día quería leer de un libro que le gustaba y cogió el libro que lo tenía a la mano y cuando abre el libro, amigos, encuentra el dinero allí, pero había pasado un tiempo y ella dice, nunca olvidé, nunca he olvidado el llanto, la súplica de la empleada que no le quitara el trabajo porque lo necesitaba, amigos, oyentes, cuánto dolor a veces se causa por una duda y cuántas separaciones, cuántas lágrimas, bueno, amigos, huesos secos, todo aquí dice algo importante, dice algo importante, amigos, equivocaciones, huesos secos, equivocaciones no rectificadas, esta persona no me dijo que había llamado a la empleada, equivocaciones no rectificadas, pero también huesos secos hay equivocaciones que sí se rectificaron, pero ¿saben qué pasa? que todavía, y se confesaron, pero todavía están doliendo y no debe ser así, y no debe ser así, temores, amigos, temores, sufrimientos de origen desconocido, hay muchas personas y a lo mejor yo también que sufrimos por algo que no sabemos que pasa, ¿de dónde viene eso, amigos? desde antes de nacer puede ser, o de la etapa en que nosotros no teníamos mucha conciencia, algún sufrimiento en el colegio, un maltrato de un profesor verbal, una humillación, a veces en la misma familia, amigos, en la misma familia, porque nació un varón y era una hembra, lo que esperaban una niña, lo que esperaban, cuántas cosas, amigos, que uno no sabe, que uno no sabe, entonces, todo eso, ¿qué hacer con todo eso, amigos? ¿qué hacer? vamos a orar, porque Dios sí sabe, el Espíritu Santo sí sabe, y aquí dice papá Dios, yo abriré sus sepulcros, dice, por eso profetiza diciendo, voy a abrir sus sepulcros, los voy a sacar de sus sepulcros y los voy a llevar a la tierra de Israel, es decir, a la alegría, a la paz, infundiré mi espíritu en ustedes para que revivan, porque usted dice, no, yo estoy vivo, yo no estoy muerto, pero sabe que su alegría está muerta, su paz, su seguridad, amigo, amiga, su sonrisa, bueno, entonces, vamos a escuchar una canción y luego vamos a orar, amigos, voy a dedicar más tiempito para orar, toda desesperanza, Espíritu Santo, bendito seas, Espíritu de Dios, que conoces todo, ven, sana todo sufrimiento de origen desconocido, por dificultades en el embarazo, en la concepción, en la niñez, en la juventud, Espíritu Santo, tú conoces todo, tú conoces nuestros huesos secos, y sabes lo que ha sucedido a lo largo de la vida mía, de cada uno de estos hermanos y hermanas, Espíritu Santo, sana nuestros huesos secos, Espíritu Santo, sana nuestros huesos secos, aquello que no conocemos, aquello que nosotros ignoramos, y que causó dolor, tristeza, que nos causa un, que nos ha impedido ser felices de verdad, Espíritu Santo, sana esa tristeza por no haber sido aceptados al nacer, bendito seas, Espíritu Santo, creemos, creemos en ti, creemos en el Padre, en Jesucristo, en la Virgen, Espíritu Santo, sana nuestros huesos secos, sígale diciendo, bendito seas, Espíritu de Dios, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu Santo, explora nuestras áreas internas, abre nuestros sepulcros, bendito seas, Espíritu Santo, danos una unción nueva, dígale, para que revivan estos huesos secos, para que yo vuelva a vivir, para que yo vuelva a sonreír, para que yo vuelva a ser misericordioso, para que yo vuelva a confiar, Espíritu Santo, güey, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, y sigamos diciendo, Espíritu Santo, ven, ven, aquellos familiares suyos, amigos, y los míos, vamos a orar con ellos y por ellos, ven, Espíritu Santo, ven desde los cuatro puntos cardinales, sienta que usted abraza a sus hijos, a su familia, aquellas personas que quizás le contaron una dificultad, que están caídos, que están deprimidos, que piensan que Dios no les ama, que no van a salir de esa situación, o que están viviendo un momento doloroso, pero Dios lo puede todo, vamos a ayudarnos, digamos, ven, Espíritu Santo, ven desde de los cuatro puntos cardinales, ven, sana nuestros huesos secos, esto te lo manda y te lo dice el Creador, Espíritu Santo, ven, sana nuestros huesos secos, que esta oración llegue al universo, a todos los hermanos, que nos levantemos y nos pongamos en pie, como esta muchedumbre, que le mostró Dios al profeta Ezequiel, se levantaron, se pusieron en pie, era una muchedumbre inmensa, vamos amigos, nosotros podemos ayudar a muchos hermanos en el mundo entero, ven, ven, Espíritu Santo, ven, desde los cuatro puntos cardinales, ven, sana nuestros huesos secos, aquellos hijos, aquellos familiares que están lejos, ven, sana, Espíritu Santo, sana nuestros huesos secos, bendito y alabado seas, Espíritu de Dios, bendito seas por lo que estás realizando en nuestras vidas, bendito seas, Espíritu Santo, por cada papá, por cada mamá, por cada joven, por cada niño, por cada hermano o hermana, quien quiera que sea, bendito seas, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en mi vida, Espíritu de Dios. Danos la gracia, Espíritu Santo, de aprender a orar, a callar, a leer la palabra de Dios, para orarla, para vivirla, bendito seas, Espíritu Santo, gracias, Espíritu de Dios, gracias, Padre, gracias, Jesús, porque tú lo dices y lo haces, y lo estás haciendo, Señor, creemos, creemos que lo estás haciendo, bendito y alabado seas, gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, bueno, gracias, Santísima Virgen, gracias, amén, amén y amén. ten lo que tú vales, te abre una puerta que nadie te va a cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Bueno, amigos, y con esta alegría terminamos, amigos, pero empezamos, sigamos orando al Espíritu Santo, que dijo Jesús, el Espíritu Santo los conducirá a la verdad completa y la verdad es paz, Dios es misericordia, alegría, paz, pero cuando es que sentimos toda la paz, la alegría, cuando sanamos, amigos, cuando perdonamos, cuando rectificamos, cuando no culpamos a nadie, no volvamos a hablar mal de nadie. Recuerden que hablar mal es maldecir, no maldigamos, y que al maldecir, pues, ¿saben qué? Nos maldecimos primero nosotros. Entonces, se oyen adelante, en este tiempo santo, cero palabras negativas, cero comentarios negativos. Así sea verdad, amigos, decía el Padre Larrañaga, cubramos con un manto, cubramos con el manto de misericordia a los demás. Con el manto de misericordia, con que Dios nos cubre a nosotros. ¿Cuántas cosas nos tapa Dios a nosotros? Como dice el libro de la sabiduría, hermosos, dice, porque cierras los ojos ante los pecados de los hombres, amas a todos y nunca rechazas nada ni a nadie. Dios no rechaza a nadie ni a nada. Bueno, amigos, que Dios y la Virgen nos sigan bendiciendo a todos. Estamos en Radio Natividad 101.7. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y ustedes, amigos, pueden seguir orando durante el día, como ustedes quieran, y reserven. Ojalá, amigos, que reserven, por ejemplo, así sea cinco minutos, vuelven a tomar Ezequiel 37, mañana, pasado mañana, una semana linda, orando. Ven, Espíritu Santo, ven, sana nuestros huesos secos. Sana nuestros huesos secos. Bueno, amigos, Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Amén, amén y amén. Gracias por haber escuchado estas promesas de Dios que se hacen vida en usted. Gracias por creer que todo es posible para Dios y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, a través de Radio Natividad 101.7 FM. Gracias.